Luz para mis pasos es tu palabra, Señor. Deja que la palabra de Dios toque tu vida, toque tu actuar cotidiano y la ilumine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. La paz, este don tan preciado que todos deseamos. En primer lugar, la paz en nuestro propio corazón, la paz en nuestras relaciones familiares más cercanas con nuestros seres amados, la paz en nuestro ambiente de estudio, en nuestro ambiente laboral, la paz en nuestra vivienda, en nuestro barrio, en nuestro conjunto, la paz en nuestro país, la paz en el mundo. Todo esto parte en primer lugar de un corazón que realmente busque ser instrumento de paz y para esto deje que Jesús esté en su corazón iluminándolo y sea quien dirija sus pensamientos, quien motive sus sentimientos, quien ayude a tomar esas decisiones. Cristo claramente nos dice, mi paz, mi paz. No está hablando de la paz del mundo, en el sentido de esa paz que se logra a veces con acuerdos, a veces con dinero, a veces con ciertos tratos, porque es una paz que es vulnerable, es una paz que se ve interrumpida muchas veces por la libertad humana mal usada. La paz que Cristo nos da es la paz del corazón que sabe amar al estilo de Jesús y que por eso puede ser que en el exterior esté viviendo dificultades, adversidades, pero en su interior tiene una paz profunda. Esa es la paz que el Señor nos promete, la paz profunda, la paz del corazón, la paz de vivir en su presencia, la paz de estar amando como Él. Y cuando yo logro tener esta paz de Jesús también puedo convertirme en un instrumento de paz, en primer lugar, en mi hogar. Y soy aquella persona que aprende a escuchar, que aprende a dialogar, que aprende a tenderle la mano cuando los demás caen en sus debilidades. Y cuando yo, en mi corazón, tengo la paz de Jesús y logro esa paz en mi hogar, también puedo ser para otras familias ese instrumento de paz. Y seré también instrumento de paz en mi estudio, en mi trabajo. Y podré también ir sembrando paso a paso la paz en mi país, en mi ambiente. Pero no podemos pretender una paz global cuando yo, en mi corazón, no vivo en paz. ¿Y qué me arrebata la paz? Pues me arrebata la paz mi odio, mi egoísmo, mi orgullo, mis mentiras, el pecado. El pecado nos quita la paz. Vivamos pues unidos al Señor y dejemos que su paz, su presencia nos transforme para que logremos realmente en el día a día ser instrumentos de paz. Soy el Padre Jader Vanegas, te invito cada mañana a escuchar estas reflexiones y a suscribirte para que las recibas cada mañana.